Ya, ahora sí estoy. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la aplicación de prueba de hipótesis. Esperen, ¿sí? ¿Estoy grabando? Sí, bien. Bien, entonces, con la prueba de aplicación de hipótesis, o sea, cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, me la hacen, o sea, me interrumpen si desean, me dicen, Clau, por favor, vuélvenme a repetir, yo con gusto les repito, ¿ya? Entonces, para la prueba de hipótesis para variables cuantitativas, o sea, comparación de medias, ¿ya? Entonces, estas son todas las etapas que vamos a utilizar, o vamos a seguir, para hacer esta prueba de significación estadística. Primero tenemos que plantear la hipótesis, por ejemplo, me imagino que en método de investigación ustedes han hecho su trabajo y han planteado hipótesis, tanto una hipótesis nula como una hipótesis alterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras hipótesis nulas y nuestras hipótesis alternas en este caso. Luego vamos a ver el nivel de significancia. Recuerdan que la semana pasada yo les dije que el grado de significancia era P menor a 0.05, ¿ya? Para rechazar la hipótesis nula. Esta siempre va a ser nuestra significancia, ¿ya? El estadístico de prueba, o sea, dependiendo de qué estadístico vamos a usar. Y luego de eso, la cuarta vendría a ser rechazar o no la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, y luego interpretar los resultados, ¿ya? Entonces, primera es planteamiento de hipótesis. Ustedes ya saben por método de investigación, por epidemiología, este tipo de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, las hipótesis nulas son los grupos comparados que no difieren en características. O sea, por ejemplo, es lo contrario a su hipótesis alterna. Por ejemplo, yo quiero saber si hay diferencias entre el captopril y el nalapril. Entonces, mi hipótesis es, este, hay diferencia entre el captopril y el nalapril, y mi hipótesis nula va a ser lo contrario. No hay diferencia entre el captopril y el nalapril, ¿no? Entonces, así básicamente. Entonces, siempre vamos a jugar con la hipótesis nula, ¿ya? O sea, toda acción que nosotros hagamos, o sea, para interpretar, vamos a utilizar hipótesis nulas, ¿ya? No vamos a rechazar hipótesis alterna. Todo lo que vamos a hacer es hipótesis nula. ¿Ya? Luego, el grado de significancia. Como les había dicho, el nivel de significancia iba a ser que P sea menor de 0.05, ¿no? Entonces, el nivel de significancia, el alfa es 0.05. Por lo tanto, si mi resultado, mi P, es menor de 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, siempre que tengan ese valor, si es menor, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, eso nos conviene, porque entonces estamos aceptando nuestra hipótesis alterna, ¿no? Entonces, cualquier, como les digo, cualquier cosa para rechazar es hipótesis nula. No se olviden, hipótesis nula, hipótesis nula. Ya, entonces, vamos a ver la prueba de significancia estadística. Tenemos que ver, hay tanto diferencia de dos medias independientes, que está acá, dos medias independientes y dos medias relacionadas o pareadas. Cuando son independientes, independientes, se llama prueba de T de independencia. Mientras, cuando son relacionadas o pareadas, se llama prueba de T pareada. Esto no lo vamos a ver, esto no. Esto es lo que, estas dos vamos a ver hoy día. Entonces, ¿qué me quiere decir dos medias independientes o dos medias relacionadas? En el ejercicio, a ustedes les van a dar, les van a colocar, se quiere saber interpretar, saber si se rechaza o no, en dos medias independientes. ¿Qué quiere decir dos medias independientes? Que te están dando dos grupos diferentes. Te van a dar dos grupos diferentes. O sea, tu investigación, estás trabajando con dos grupos de personas. Ya, entonces, por ejemplo, te dicen, ah, en el grupo A hace tal cosa y en el grupo B hace otra cosa. Ya, entonces, esas dos medias independientes, o sea, son independientes, son dos. Pero, ¿qué pasa con las dos medias relacionadas? Solo es un grupo, o sea, solo es un conjunto. Ya, un grupo de personas y con ese grupo de personas se está trabajando en la investigación. Por eso es pruébate variada, ¿ya? Entonces, ahora, acá está mal. Esto no se guía. Ya. Entonces, la prueba de rechazo. Ustedes se acuerdan que en la clase anterior les había dicho algo de una cola o dos colas, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. La zona de rechazo, cuando nosotros hacemos la campanita, siempre hay como una colita, dos colitas. Entonces, va a haber ciertas circunstancias en las cuales solo me voy a guiar de una cola. Y hay otras circunstancias en las cuales yo me voy a guiar de dos colas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a hacer eso? Por ejemplo, acá les voy a mostrar, por ejemplo, estas, las colitas, son las zonas de rechazo. O sea, todo lo que están acá son las zonas de rechazo. En donde queremos que caiga nuestra investigación. Tiene que pasar la hipótesis nula y, por ende, que nuestra hipótesis alterna esté bien. Entonces, y esta es la zona de no rechazo. Ahora, este es lo mismo, pero este es unilateral. Ya. Entonces, les estaba diciendo, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar una cola o dos colas? Entonces, les vuelvo a recordar que, a ver, esta es la tabla. Esta tabla de Teddy Student, ya, recuerdan que les había dicho que había nivel de significancia de una cola y una significancia para prueba de dos colas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ustedes agarraban el nivel de significancia entre las dos tablas, ¿no? Entonces, pero depende mucho de su, de la pregunta que les estén dando en el ejercicio, ¿ya? Ahorita les vamos a ver ejemplos, ¿ya? Así que no, no se confundan. Por ejemplo, ¿cuándo yo voy a usar la prueba de dos colas? Cuando en el ejercicio, escuchen bien, chicos, ¿ah? Cuando en el ejercicio te dicen difieren. ¿Ya? Por ejemplo, les van a decir, por ejemplo, ¿cuál es la, este, o les puede decir, se podría decir de que, de que el medicamento A difiere con el medicamento B? Entonces, en este caso, sería el medicamento A difiere con el medicamento B, ¿ya? Sería algo así, difiere. Entonces, cuando hacemos esto de diferir, entonces este vendría a ser la hipótesis alterna. Y mi hipótesis nula vendría a ser que no difiere. ¿Ya? Eso es básicamente. Cuando te digan difieren, es porque o sí difieren o no difieren. Por eso es dos colas. Pero, ¿qué pasa con una cola o con una sola cola? O sea, pueden decirte, ¿cuál es la probabilidad de que, este, el medicamento A sea más efectivo que el medicamento B? ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando a ustedes le digan, es mejor que otro, o sea, es mejor que otro, utilizamos solo una cola. ¿Ya? Este vendría a ser la hipótesis alterna. Y nuestra hipótesis nula vendría a ser lo contrario, que sería mi medicamento A sería menor o igual a medicamento B. ¿Y por qué menor o igual? O sea, básicamente lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando usamos dos colas, vamos a utilizarlo cuando el ejercicio me dicen que difiere. O sea, o sí o no. Y una cola es cuando te digan que es mejor que otro, o tiene mejor significancia que otro, o que sea así, como que es mayor que otro, es menor que otro. ¿Ya? No solo mayor, sino menor. ¿También? Ya, entonces, ahí se utiliza solo una cola. ¿Ya? Hasta ahí, todo claro o desean que vuelva a repetir. Avisen, chicos, por favor. En mi caso, todo claro, claro. Ya, está bien. Y ahora sí. Ajá. Un ratito. Ya, pues, chicos, entonces vamos a seguir. Seguimos, ya. Ahora sí. La interpretación de los resultados. O sea, acá el flore que les van a meter. ¿Ya? Entonces, cuando uno, a ver, ¿cómo les explico? Para que no se mareen. Ya. Cuando ustedes rechazan la hipótesis nula, o sea, cuando mi P es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces, cuando cae en la zona de rechazo, entonces queremos decir que es estadísticamente significativo. O sea, que su prueba salió estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay evidencia para rechazar la posibilidad de la diferencia observada. ¿Ya? Entonces, esta cae en la zona de rechazo. ¿Pero qué pasa? O sea, en este caso sería así. Que acá cae tu, el, como que la significancia. ¿Pero qué pasa en no significativo? O sea, en este caso, lo ideal es que caigan en las colas. Pero cayó acá, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay suficiente evidencia para rechazar la posibilidad de que la diferencia observada se dé un error de muestra. Entonces, es diferencia estadísticamente no significativa. ¿Ya? Entonces, cae en la zona de no rechazo. Entonces, cuando rechazas tu hipótesis nula, es estadísticamente significativa. Cuando no se rechaza, entonces es no significativa. ¿Ya? Lo ideal es que se rechace la hipótesis nula. Ahora, vamos a hablar sobre las medidas independientes. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Obviamente, este, en el examen no van a tener que hacer esto. ¿Ya? No van a tener que hacer esto porque ya les van a dar el resultado ya hecho. O sea, solo tienen que calcular si es significativo, cuál es si se rechazan o no la hipótesis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner acá. Para su seminario me imagino que sí. Que sí lo tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les había dicho, ¿no? La diferencia. Entonces, les había dicho que dos colas era esto. O sí o no, que difieren. ¿No? Por eso se pone el igual en hipótesis nula y diferencia en el hipótesis alterna. Pero cuando es mejor que uno, mejor que otro. Entonces, utilizamos de una cola. ¿Ya? Normalmente, según he visto en los bancos, nunca preguntan de una cola. Siempre preguntan de dos colas. ¿Ya? Mayormente. ¿Ya? Entonces, no se preocupen por eso. ¿Ya? Entonces, diferencia de dos promedios. O sea, ya nos están diciendo de que quieren hallar la diferencia de dos promedios. Entonces, queremos comparar la cantidad de glucosa en sangre usando dos tipos de exámenes de laboratorio. Tanto el alotano y el metoxiflurano. Entonces, se tomaron dos muestras independientes de 10 personas cada una. Entonces, en una población constituida de hombres de 30 años clínicamente sanos. Entonces, ¿qué quiere decir en esto? Que en un grupo, en un grupo A, se tomó muestras de 10 personas. Y otro grupo B, con 10 personas. ¿Ya? Con el otro examen. Por ejemplo, este fue con alotano. Y este fue con metoxiflurano. Para esto, estas 10 personas son diferentes. O sea, un grupo de 10 personas tuvieron alotano y grupo B, metoxiflurano. ¿Ya? Entonces, acá nos dan, nos dan este, así nos van a dar los datos. Como que el número de personas, el promedio y la desviación estándar para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, querían comparar. O sea, sí. O sea, no te lo dicen explícitamente. Pero te dicen básicamente, este, si difieren, ¿no? Si difieren los promedios. Entonces, como te dicen difieren, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi hipótesis nula es desigual o no es igual al grupo 2. O sea, que el grupo 1 no es igual que el grupo 2. Y la hipótesis nula es que sean iguales, ¿no? Entonces, en este caso, si difieren, entonces son dos colas. ¿Ya? Para esto siempre el grado de significación es 5%, que pasándolo a decimal vendría a ser 0.05. Siempre. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Ya. Entonces, les voy a explicar paso a paso, ¿ya? Para que no se mareen. Entonces, ¿cómo hago para hallar? Si es que se rechaza o no, la hipótesis nula. Para las medias independientes, recuerden que yo les dije en un ejercicio de la semana pasada del grado de libertad. ¿Ya? Entonces, el grado de libertad, acá también se va a usar, pero esto es otra fórmula. ¿Ya? Siempre recordar que las medias independientes es... El grado de libertad es n1 más n2 menos 2. ¿Ya? En medias independientes. Porque, bueno, vamos a ver medias variadas y es diferente el grado de libertad. Independiente. ¿Ya? Entonces, si mi n1, en este caso, era 10 y mi n2 era también 10, pero lo restamos con 2, o sea, sería 10 más 10 menos 2, vendría a ser 18. Entonces, yo ya sé que mi grado de libertad es 18. Entonces, Clau, ¿para qué me va a servir para utilizar la tabla? ¿Ya? Ahora, para rechazar la hipótesis nula, hay dos formas. Hay dos formas de que lo podemos hacer. Así que, préstenme mucha atención, chicos, porque acá, básicamente, si no les sale la primera, les puede salir la segunda. ¿Ya? Clau, por favor, me dejes copiar los datos del grupo 1 y grupo 2, por favor, ratito. Ah, ya. Un ratito nada más. Grupo 1, x10, x1, x10, 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 x7, x10, x10. Ya, perfecto. Entonces, a ver, seguimos. Entonces, en los ejercicios a ustedes les van a dar, ¿cómo decirlo? Ya el T calculado. O sea, el T calculado es lo que ustedes van a hacer con estas fórmulas. ¿No? O sea, ustedes calculan su T calculado. Vamos a tener el T tabular. Este es el T tabular. Y su T calculado, que ustedes con esta fórmula lo van a hacer. ¿Ya? Les va a salir un resultado y nosotros vamos a comparar el T tabular con el T calculado. ¿Ya? Entonces, Clau, me estás hablando en chino. Ya, vamos a ver. Digamos que ya tenemos nuestro T calculado. Ya lo hicimos. Y es más, en el final les van a dar el T calculado. ¿Ya? Y sale menos 3.27. ¿Ya? En este caso, como es menos 3.27, o sea, se supone de que puede ser menos 3.27 o más 3.27. ¿Ya? Entonces, lo podemos convertir a suma. ¿Ya? Entonces, nos vamos primero. Nivel de significación de prueba de una cola. Este, de una cola, no, porque habíamos dicho que eran dos colas, porque diferían. Entonces, serían dos colas. Ahora, seguimos. ¿Qué nivel de significación ponemos? El 0.05, el que habíamos dicho. Y tenemos nuestro grado de libertad, que es 18. ¿No? Entonces, ahí vemos en la tabla, que vendría a ser 2.101. Este es mi T tabular. ¿Por qué tabular? Porque está en la tabla. ¿Ya? T tabular es el que vamos a utilizar en la tabla. ¿Ya? Entonces, mi T tabular es 2.101. Y mi T calculado, como habíamos visto, era 3.27. ¿No? Entonces, ¿qué dice mi regla? Si mi T tabular es menor que mi T calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. En este caso, mi T tabular es 2.101. Y mi T calculado es 3.27. Como les digo, lo pueden pasar a suma. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí se rechaza la hipótesis nula. ¿No? Entonces, me dice, es que aún estoy convencido. Entonces, la otra forma para rechazar la hipótesis nula es el que les digo. Si es menor a 0.05. Entonces, yo veo. A mí me salió mi T calculado. 3.27. Entonces, yo veo. En mi grado de libertad. Era este, ¿no? Un ratito. Entonces, nosotros nos vemos en esta fila. ¿Ya? Y mi 3.27, ¿en dónde estaría? Mi 3.27 estaría entre el 2.878 y el 3.922. Entonces, estaría más o menos por acá. 3.27. ¿No? Entonces, entre estos dos, ¿qué número son? Está entre el, o sea, mi T calculado está entre mi 0.01 y mi... Ay, no. Sería el revés. Sería acá. 0.01 y mi 0.001. Más o menos. Está entre estos dos. ¿Ya? Entonces, como está entre esos dos, necesariamente mi T calculado es menor que mi 0.05. Porque si, literalmente mi 0, este, está menos de 0.01, ¿no? Entonces, por ende, estamos rechazando la hipótesis en la OLA. ¿No? Entonces, entonces, en conclusión, si tus números, o sea, si tu T calculado está entre estos números, entonces acá, voy a ponerlo en rojo. Están acá. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Si está entre el 0.02, 0.01 y 0.001, porque son menores que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Pero, si tienes la mala suerte y te cae por acá, entonces, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Si te cae entre estos números, entonces no se rechaza. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, chicos? O si se entendió, o desean que la vuelva a repetir. Sí, chicos, porque eso es importante, que sepan. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, está bien, está bien. ¿Desde qué parte? ¿Todo? ¿Otra vez? A ver, entonces. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, primera forma para rechazar la hipótesis nula es que mi t tabular sea menor que mi t calculado. En este caso, ya nosotros hemos calculado nuestro t calculado. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo calculo mi t calculado con estas fórmulas de acá? ¿Ya? Entonces, en este caso, mi t tabular, mi t calculado era 3.27. Sí, dime. Por ejemplo, en el ejercicio estaba como negativo, ¿siempre se va a pasar a positivo o hay casos? No, siempre se pone a positivo. O sea, para mejor, este, para que no te confundas. Porque cuando son de dos colas, si te toca de dos colas y te sale negativo, entonces, por ejemplo, siempre, si es negativo, en un lado, el otro va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, pásalo a positivo siempre. Para que no tengas dudas. Listo, gracias, Lou. Ya. Entonces, este, el t calculado es 3.27. Entonces, yo tengo que ver en mi tabla, mi t tabular, para rechazar mi hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a borrar esto también. Como ya habíamos dicho, mi grado de libertad era 18. Porque mi grado de libertad para medias independientes, que estamos haciendo ahorita, es n1 más n2 menos 2. En este caso, eran dos grupos de 10 personas, ¿no? Mi n1 era 10, mi n2 era 10 y menos 2. Por eso, mi grado de libertad es 18. ¿Ya? Entonces, yo me voy a mi grado de libertad, que es 18 acá. Entonces, yo me voy a fijar en esta columna, en esta fila, perdón. Chanchán. Chanchán. ¿Ya? Entonces, ahora, una cola o dos colas. En este caso, como me piden diferir, entonces sería prueba de dos colas. ¿Ya? El grado de significancia es 0.05. ¿Ya? Siempre. Siempre va a ser 0.05. Entonces, yo me voy a mi tabla y veo, ah, mi 0.05 y mi 18 caen acá. En mi 2.101. Entonces, este sería mi t tabular. O sea, eso es lo que yo hallado en la tabla. Entonces, mi t tabular es 2.101. Por lo tanto, si me dicen que mi t tabular, si mi t tabular es menor que mi t calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. En este caso, como mi t tabular es 2.101 y mi t calculado es 3.27, entonces rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos. La hipótesis nula. Hasta ahí, esta primera forma, ¿sí se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Ya, genial. Ya, ahora la otra forma es la del 0.05. ¿Ya? Entonces, si mi 0.05, tengo que ubicarlo. Ya, mi 0.05 está acá, en el 2.101. ¿Ya? Y también tengo que hallar mi t calculado, que es 3.27. Entonces, yo me voy a guiar en esta fila de acá. ¿Ya? A ver, es cierto que, como les había dicho, si cae el t calculado entre el 0.02 o 0.01 o 0.001, se rechaza la hipótesis nula. Pero, ¿por qué, Clau? Porque estos números son menores que 0.05. Y recuerden que si mi p es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, tienen que ser menores de este número. Y estos números son menores que estos. Entonces, en este caso rechazamos la hipótesis nula. Pero si cae por acá, entonces ya no. Estos números son más grandes que el 0.05. Por lo cual, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, yo tengo que ubicar mi 3.27 en mi grado de libertad 18. Entonces, por acá sería mi 3.27. Entre esta y esta. ¿Y cuáles son estas? Entre el 0.01 y el 0.001. ¿No? Entonces, si está acá, definitivamente mi número es menor que 0.05. Porque está entre el 0.01 y mi 0.001. ¿Ya? Entonces, definitivamente es más chiquito. Por lo cual, en este caso, mi p es menor de 0.05. Es más, mi p es menor de 0.01. Entonces, definitivamente rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Porque está entre este y este. ¿Sí se entendió, chicos? Ahí está. Este es un poquito más tedioso. Por eso a mí me gusta usar el del T tabular y el T calculado. ¿Ya? Entonces, no es necesario que se aprendan las dos formas. Si entendieron la primera forma o entendieron mejor la segunda forma, para mí está bien. ¿Ya? Depende también del docente que les toque para que ustedes puedan hacer la, 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 o sea, la, el ejercicio, ¿no? Hay algunos que te piden con T tabular, T calculado, y hay otros que solo te piden con 0.05. ¿Ya? Entonces, como se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye que hay diferencias significativas entre los promedios poblacionales de glucosa en sangre medidos mediante dos métodos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, como se rechaza la hipótesis nula, entonces sí difieren tanto el examen de alotano con el metilflurano. Eso es lo que quiere decir. Nada más. Y ahí se rechaza la hipótesis nula. Y ahí empiezas a hacer la interpretación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, la doctora Falcone, experta en salud ocupacional, analiza si hay diferencias en el número de accidentes de trabajo de dos empresas textiles. Se trabajó una muestra de 18 personas y de 22 trabajadores. Entonces, comparando las medias, porque te están diciendo, comparando las medias, entonces, ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de prueba de TED Student. ¿Ya? Entonces, responde las siguientes preguntas. Entonces, si se está trabajando con dos medias y son independientes, o sea, son 18 y 22 trabajadoras diferentes. Entonces, si son dos medias diferentes, entonces, ¿qué prueba utilizaríamos? Sería la prueba de independencia. ¿Ya? Porque se está valorando a dos medias diferentes. Una que es 18 y otra que es de 22. Ahora, indicar el grado de libertad. Ustedes saben de que el grado de libertad para medias de independencia es N1 más N2 menos 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuánto saldría el grado de libertad, chicos? 38. 38. Perfecto. Listo. Entonces, sería 38. Ahora, la decisión. Mencionar la decisión estadística. Si se rechaza o no. Como les había dicho, en este caso, no se puede rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alterna. Entonces, en este caso, no se puede rechazar, no se puede rechazar esto. O sea, siempre lo valoran con la hipótesis nula. ¿Ya? Ahora, ya nos estaban diciendo de que nuestro valor calculado era 3.70045. Entonces, este vendría a ser mi T calculado. 3.7045. Entonces, tenemos que hallar mi T tabular. Si mi T tabular es menor que mi T calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces, nos vamos a la tabla. Si es que tu valor es 38, por ejemplo, y no hay un valor de 38, utiliza el que se pasa. El que se pasa es 40. ¿Ya? Entonces, cualquier número que se pase y no esté en la tabla, o sea, el que se pasa. Si es 32, es de 40. Si es 35, 40. Si es 37, 40. ¿Ya? Entonces, en este caso, ah, me había olvidado. Espera, te quiero leer bien. Analiza si hay diferen... Ah, ya. Y te dicen, ¿hay diferencias? Si hay diferencias en el número de accidentes, o sea, ¿qué quiere decir? De que mi N1 sea diferente a mi N2. O sea, esta es mi hipótesis alterna. Y mi hipótesis nula vendría a ser que mi N1 no difiera, que sean iguales. ¿No? Entonces, en este caso, estamos hablando de dos colas, porque te dicen, hay diferencias. ¿Ya? Entonces, son dos colas. Entonces, nos vamos y vemos dos colas, significancia 0.05 y sería 2.021. Sí, creo. Estoy ciego. Sí, 2.021. Ya. Entonces, chicos, en este caso, ¿rechazamos o no nuestra hipótesis nula? ¿Se rechaza o no se rechaza? Sí, se rechaza. Exacto, sí se rechaza. Porque como mi T tabular es 2.021 y mi T cálcula es 3.7045, entonces sí se rechaza. Sí se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, sin miedo, chicos. Sin miedo. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de T de independencia. Claro, disculpa. ¿Cómo calcularon el T tabular, por favor? Ah, el T tabular. Ah, ya. Entonces, en este caso, primero tenemos que hallar el grado de libertad. ¿Ya? El grado de libertad lo habíamos calculado que era 38. ¿No? Entonces, como acá no hay 38, entonces utilizamos el que se pase. Entonces, sería 40. Utilizamos el 40. Ahora, es una prueba de dos colas. Ya habíamos dicho porque nos están diciendo que difieren. Y vamos para acá, para el 0.05. Entonces, como se va el 0.05, bajamos, 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 y nos topamos que vendría a ser este con el 2.021. Y este vendría a ser mi T tabular. ¿Sí? Sí, Claudia. Ya, listo. Ahora, si quieren hacer la otra forma, entonces, aquí me salió 3.70. ¿No? Entonces, hasta acá le apunte. 3.70. Entonces, si está acá mi 3.70, ya les había dicho, si le sale por acá, o sea, vamos a poner derecha e izquierda. Si te sale por la derecha, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si te sale por la izquierda, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, mi 0.3 está por acá. O sea, ¿qué quiere decir? De que es menor que mi 0.001. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es menor que mi 0.05. Lo cual, rechazamos también la hipótesis nula. Entonces, ahí vemos de que también se rechaza, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya? Ahora sí, medidas relacionadas. Y con esto ya acabamos, chicos. Porque me imagino que deben estar estresados con este tema. Yo también cuando lo aprendí, como que me costó aprenderlo. Entonces, no se preocupen porque es práctica. ¿Ya? Esta es la, como que la, eh, la fórmula para, para hacerlo. Normalmente te lo dan. Este, así que no se preocupen. Es lo mismo, o sea, es casi el mismo procedimiento, pero a ustedes les van a dar como que paciente, los, el grupo de pacientes y con estos pacientes se va a hacer exámenes. Tanto, por ejemplo, por ejemplo, en la semana 1 se vio una droga en estos pacientes y en la semana 2 se vio a los mismos pacientes otro medicamento. No son dos grupos diferentes, solo es un grupo en el cual experimentas con ellos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿y qué es SD? Me había olvidado. El SD viene a ser, por ejemplo, ustedes les van a dar una tablita así. A lo mejor lo divido acá. ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer la resta de 19 menos 22. De 11 menos 18. Por ejemplo, 19 menos 22 menos 3. 11 menos 18 menos 7. Y así. Este, 14 menos 17 menos 3. Y así sucesivamente. Y esto lo suman. ¿Ya? Lo suman y te sale 14. ¿Ya? A este 14 lo vamos a dividir entre 5. ¿Por qué 5? Porque quieren hallar el, ¿cómo decirlo? El, se me fue el nombre. El, ¿cómo se llama? El promedio. ¿Ya? Entonces, el promedio menos 14 para 14 entre 5 tendría 2.8. ¿Ya? Ese no es el SD, disculpen. Este es el D. Es la diferencia, el promedio de la diferencia. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser para calcular el 2.8. El SD ya te lo da, así que no se preocupe por eso. ¿Ya? Entonces, acá no puse, a ver, ¿qué quieren? Ya. En este caso, acá no te ponen si quieren diferir o no, solo te lo ponen así nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿No? Primero, el grado de libertad. El grado de libertad es N-1. Ya no es N-1 más N-2 menos 2. Es grado de libertad. Sí, dime. ¿Esto es para proporciones? No, estas son para cuantitativas. ¿Siguen siendo cuantitativas? Sí, siguen siendo cuantitativas. ¿Pero por qué el cálculo del grado del libertad cambia, por favor? Ah, ya, ¿por qué cambia? Porque, a ver, en las medias cambia porque son dos tipos diferentes, o sea, son dos grupos independientes. Por ejemplo, se considera el N-1 y el N-2 y lo restas menos 2 porque son dos grupos. ¿Ya? En cambio, como acá es solo un grupo, entonces sería N-1 menos 1. Medias relacionadas. Sí, gracias. Ajá, ya, son medias relacionadas, exacto. Entonces, ya, hacemos esto, hacen la T, ¿no? Y nos sale que el T calculado es 2.19. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo pasan a suma. Ya, el grado de libertad cambia, entonces, si son 5 personas, son 5 muestras, entonces, menos 1, 4. Este es mi grado de libertad, sería 4. Y ya mi T calculado es 2.19. Entonces, nosotros nos vamos a la, a la, a la tabla. ¿Ya? En este caso, ya nos están diciendo de que son dos colas porque difieren. ¿Ya? Este, de ahí. ¿Qué otro paso? Mi grado de libertad es 4. Entonces, yo me voy para acá. Bueno. Buah. Ya. Me voy para acá. y vemos que este, mi 0.7776. Ya. Entonces, mi T tabular, en este caso, es 2.776. ¿Ya? Entonces, para rechazar la hipótesis, nosotros sabemos que mi T tabular es menor que mi T calculado. Pero en este caso, no pasa así. Porque ven que mi T calculado es 2.19 y mi T tabular es 2.776. ¿No? Entonces, es, no, o sea, mi T tabular es mayor que mi T calculado. Por lo cual, rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, no hay diferencias en las observaciones relacionadas. O sea, no es estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, así les va a venir el examen. El doctor Chinoy condujo un estudio para determinar la pérdida de peso en individuos obesos antes y después de 12 semanas de tratamiento con dieta muy baja en calorías. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les den antes y después, ¿eso qué quiere decir? Que un grupo va a ser investigado antes y después. ¿Ya? Entonces, los nueve individuos que participaron en el estudio, o sea, nos están hablando de solo un conjunto de personas. Eran pacientes externos del programa tatatal, tatatal, se muestra la continuación. Se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permitan concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas. Si te dicen que permita concluir si es eficaz para reducir el peso en mujeres en obesas. Tengan muy en cuenta esto, chicos, ¿ya? Entonces, tenemos un grupo de antes y después. Esto es, creo que es el peso. O sea, por ejemplo, antes pesaban 117, 111, 98, pero con el programa, con el tratamiento bajaron a 83.3, 85.9, 75.8, ¿ya? Entonces, ya te están dando, por ejemplo, la desviación estándar, ya te están dando la diferencia. Entonces, en este caso, te preguntan, ¿qué prueba estadística emplearía para comparar los pesos? En este caso, tenemos dos, o T de independencia o T de grupos relacionados. Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? Si me están diciendo solo un grupo. Sí, Sí, chicos, o nadie. Solo hay dos opciones, o T de independencia o T de grupos relacionados. ¿Cuál marcarían ustedes entre esas dos? ¿Sería de grupos relacionados porque se está evaluando un antes y un después, Clau? Exacto, muy bien. Está muy bien. Sería de los relacionados. Porque como es solo un grupo, se está comparando antes y después. Como dice su compañera, si fuera independencia serían dos grupos. Pero los relacionados es un grupo nada más. Muy bien. Entonces te preguntan, ¿qué hipótesis alterna sería la apropiada? En este caso, si te dicen concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi tratamiento sea mejor o que sea mejor que nada. O algo así, ¿qué quiero decir? Que sea mejor que cero. O sea, por ejemplo, si yo doy un tratamiento y no funciona, entonces eso quiere decir que es igual a cero, ¿no? O es menor que cero. Pero en este caso, quiero saber si mi hipótesis alterna es que sea mejor, que haya resultados, que sea eficaz, que dé resultados, como quiero decir. Entonces, mi hipótesis alterna sería que mi tratamiento sea mejor o que sea mayor a cero. Por eso la hipótesis alterna vendría a ser esta de acá. Ya que mi hipótesis cero sea mayor a cero. ¿Y por qué acá no podría ser esta? Porque me puede decir, claro, pero si mi primero es mayor. Esto no, ¿por qué? Porque estos son para medias independientes. ¿Por qué? Porque se están comparando dos grupos. Como ven acá, el mu uno es un grupo, es el primer grupo, y el dos es el segundo grupo. Pero acá no pasa eso, porque no hay dos grupos, hay solo un grupo. Entonces, solo sería esta de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Allá, hallar el valor estadístico. Ustedes ya con la fórmula lo hacen. Indicar el valor de los grados de libertad, como les había dicho, el grado de libertad acá es n-1. Entonces, si son nueve personas, menos uno, sería ocho. Y la conclusión final del estudio es si es eficaz o no. Ah, ya tengo que, tenemos que hacerlo. A ver, un rato. Entonces, la fórmula era, a ver. Vamos a calcularlo. Sería... La diferencia... Que sería 22.5889. Y abajo sería el SD, que es 5.319. Y acá, el número total, que era 9. Entonces, a mí me sale 12.7404. Entonces, en este caso, el que más se acerca sería este de acá. Sería mi T calculado, vendría a ser 12.7395. Entonces, nos toca hallar el T tabular. Entonces, nos vamos a la tabla. Y mi gran libertad, como habíamos visto, era ocho. Entonces, yo me voy para el ocho. Y en este caso, es una cola. No es que haya diferencias, sino que hay solo una cola. Por eso, nosotros nos vamos a una cola. Y mi 0.05 está acá. ¿No? Entonces, mi 0.05 está acá. Por lo cual, mi número sería 1.... O sea, mi T tabular, en este caso, sería 1.860. Si mi T tabular es 1.860, entonces, ustedes ya saben. Si mi T tabular es menor que mi T calculado, entonces, rechazamos la hipótesis nula. Lo cual se cumple. Porque mi T calculado es mucho mayor que mi T tabular. Por lo cual, rechazamos la hipótesis. Entonces, mi hipótesis alterna va. Entonces, en este caso, el programa de dieta no es eficaz, no. Porque rechazamos la hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna, que era que sea mayor que 0. O sea, que sea eficaz. Por lo cual, sería la letra B. El programa de dieta es eficaz. ¿Ya? Hasta ahí es la clase de hoy, chicos. Como les digo, este análisis de varianza nova lo voy a pasar con un video que les voy a pasar por WhatsApp. ¿Ya? Para que entiendan. Porque ahorita me imagino de que deben estar cansadísimos de este tema. Porque es un poco tedioso aprendérselo. O sea, soy consciente. No deseo de que se lo aprendan al toque. ¿Ya? Este, vean bien el video otra vez. Porque si saben diferenciar hipótesis nula, de alterna. Si saben lo de una cola, dos colas. Si saben cuáles son independientes y pareadas. Ahí ya la hacen, la rompen, chicos. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, este, me avisan por WhatsApp. Igual contesto más en las noches. Y espérense, chicos, que... ¡Gracias! ¡Gracias!